Hemul Marco se puso muchísimo en tela de juicio sobre su continuidad en la próxima temporada 2024. Bien, pues vamos a ver exactamente qué es lo que ahora mismo está pensando el Dr. Marco, como te digo, para la próxima season 2024. Parece que después de todo puedes vivir sin el estrés de la Fórmula 1. ¿Sabe ya si seguirá desempeñando su función de asesor con tanta intensidad? A lo que responde, bueno, pues habrá debates la próxima semana. ¿Cuál es la verdadera sobre el rumor de que Christian Horner podría ser ascendido de jefe del equipo Red Bull a jefe de nivel superior para los dos equipos de Fórmula 1, o sea, Red Bull y Alfa Tauri? Bueno, pues hay diferentes corrientes y variantes. Las decisiones aún están abiertas, incluido lo que haré a continuación. Mi contrato, de hecho actual, dura hasta final de 2024. Solía sacudir directamente a Matetich para tomar decisiones importantes. ¿Quién ha tenido la última palabra desde su muerte? Ahora hay un círculo ampliado de personas que incluye a Mark, o sea, su hijo, a los celándeses y a Oliver Mislav, que por así decirlo sería como el sucesor, ¿no? La forma en que pudimos decir las cosas con Matetich, bueno, pues fue única, era única. Después de esa temporada ganadora, que eclipsó todo lo demás, sentí una pena increíble de que él ya no estuviera, bueno, pues para poder vivirlo. Max Verstappen ha dejado muy claro que todavía te quiere allí. ¿Existe un mejor argumento para tu futuro en la Fórmula 1? Este es un tema complejo. Por supuesto, también tengo una obligación con Red Bull y Max. Sin embargo, el paquete global tiene que encajar. Aún no se ha decidido nada. Bueno, esta es la situación actual de Hemul Marco. Ha tenido una entrevista para un medio, bueno, pues de Países Bajos, como estáis ahora mismo escuchando, en concreto OE24. Como siempre te dejo en la descripción el artículo para que tú mismo puedas leerlo, ¿no? A mí lo que más me ha interesado, y por lo que os estoy trayendo este vídeo, damas y caballeros, es porque todavía, bueno, hay diferente prensa que por lo menos se atreve a preguntar a Marco, oye, ¿qué lo que con eso, no? ¿Qué lo que con esos rumores de hace un par de semanas, de hace un par de meses, de que a lo mejor no estás el próximo año, de que Verstappen te quería ir sí o sí y que si no a lo mejor se acaba marchando? Bueno, pues un par de cosillas interesantes que podemos sacar de esto, chavales, si creéis o si piensas igual que yo, es, por ejemplo, punto número 1. Sí, sí, tiene contrato para hasta finales, ¿no?, del 2024, pero aún así ha dicho que tiene eso, ¿no?, que tiene todavía reuniones la próxima semana, ¿no? Así que, por cierto, vamos a atar al loro a ver qué es lo que ocurre dentro de 7 días como máximo. Espero que esta, bueno, que esta prensa, que este medio, vuelva a preguntar a Marco a ver si conoce ya algo más de información, ¿no? También interesante, chavales, bueno, pues que sepamos qué tres piezas, ¿no?, o qué tres patas son las importantes en Red Bull, ¿no? El hijo de Matetich, o sea, Mark, también está el tema de los tailandeses, ya sabéis, lo que muchas veces hemos hablado, y también está como el actual sucesor, vamos a decirlo así, de Matetich, pero el padre, ¿no?, el hijo que sería Oliver Mislav, ¿no? Este es el tema que también muchas veces hemos tratado aquí en los vídeos sobre tailandeses y austriacos, ¿no?, que Sergio Pérez y que Horner, si los tenemos que meter en un saco serían, bueno, en el saco de los tailandeses, y también tenemos el otro saco, ¿no?, en el cual en los austriacos podríamos poner tanto a Mark, tanto a Mark por la cara, tanto a Hemund Marco como a Max Verstappen y el entorno de Max Verstappen, ¿no? Yo no sé si durante este invierno van a haber reuniones. Marco, en principio, nos ha confirmado que por lo menos él sí que va a tener alguna que otra reunión, ¿no? Y tampoco se ha querido mojar muchísimo sobre el puesto, ¿no?, que a lo mejor tiene Horner, a lo mejor no en el 24, pero es en el 25, ¿no? Porque, claro, si se acaban fumando a Marco, ¿quién se hace como el portavoz, el responsable de Alfa Tauri, no?, que era una cosa que normalmente Horner no es que le hiciese mucho caso, ya sabéis que si fuese por Horner, él se queda con Red Bull y a tomar por culo, pero es que el proyecto de Toro Rosso, de Alfa Tauri, es tema de los austriacos, ya lo sabéis, ¿no? Es tema de academia, de jóvenes pilotos, es tema, por ende, de Helmut Marco, ¿no? Claro, si se lo acaban fumando, si al final no deciden continuar con este señor, Horner entonces se convertiría también en ese máximo responsable de esa otra escudería y ante eso no hemos tenido respuesta, ¿no? Por tanto, podemos sacar un par de enclaves interesantes de este señor, sobre todo, lo que más me gusta es que todavía se siga poniendo en tela de juicio su continuidad y que se tenga que seguir defendiendo y que por ende, con esas defensas y con esas justificaciones, nos dé información importante como la de que, sí, en una semana o así tendremos una próxima reunión, a ver qué es lo que pasa conmigo, pero ojo, eh, tranquilidad que yo tengo contrato hasta el 24, sí, 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 pero mañana tienes una reunión, ¿no? O sí, sí, pero en tres días, hermano, el martes, el miércoles de la próxima season, de la próxima semana, perdona, igual tienes una reunión importante con los de arriba, ¿no? Todo esto, bueno, no sé cómo va a acabar, sinceramente, yo lo que espero es que si afecta de alguna forma, sea, sobre todo, ¿no?, deportiva y que veamos espectáculo en la pista. Sí, está muy bien lo que pasa fuera de la pista, pero, hombre, si repercute un poco directamente en la pista, a ser lo mejor también nosotros nos lo pasamos mejor el próximo año 2024. ¡Gracias!